Sueles frustrarte porque las cosas no salen como tú quieres, sueles tener altas expectativas acerca de los acontecimientos, pero lamentablemente la vida nunca te devuelve resultados a la altura de lo que deseabas. Suelen ser más las personas y situaciones que te decepcionan que las que te ilusionan. Bueno, entonces tienes que ver este vídeo. Sí, señor, porque no sé si lo sabes, pero a ser infelices se aprende. A continuación, te voy a contar cómo aprendiste y por qué nuestros hijos están aprendiendo y estudiando para ser infelices y qué es lo que puedes hacer para revertir esta situación. Bien, quédate conmigo en lo que viene a continuación porque puede cambiar radicalmente tu manera de pensar y así es muy probable que también cambie tu vida a mejor. ¡Vamos con el vídeo! ¿Has oído hablar alguna vez de la necesidad de control? ¿Te consideras una persona controladora? ¿Sabes que la necesidad de control es una de las facultades humanas que más se asocian a la frustración? Una de las cualidades de nuestra manera de funcionar a día de hoy que nos conecta irremediablemente con la frustración. Si verás, la necesidad de control es una necesidad básica del ser humano que remonta a los principios de la existencia. Gracias a esa cualidad nosotros existimos a día de hoy y hemos evolucionado como especie. Esa cualidad ha permitido a nuestros antepasados modificar el mundo a su alrededor, su entorno, a su antojo y según sus conveniencias. Y gracias a eso hemos, hoy en día, podemos decir que muchos de los beneficios de los que gozamos se deben precisamente a que anteriormente otras personas consiguieron encontrar la manera de modificar el mundo a su alrededor, crear puentes, crear caminos en las montañas, excavar túneles. Las grandes obras del ser humano que nos permiten hoy en día vivir de una manera mucho más cómoda que hace cien, doscientos o miles de años se deben precisamente a esa necesidad de lo que los seres humanos hicieron virtud, ¿no? Bien, pero esta que era una cualidad que en su momento permitió evolucionar muchísimo a la especie humana, hoy en día se está envolviendo en nuestra cuenta. ¿Y cómo puede ser esto? Porque, bueno, vivimos en un mundo altamente cambiante y altamente volátil y dentro de este entorno que ha cambiado, esta cualidad y esta tendencia se está convirtiendo en un gran inconveniente para nuestra salud mental y emocional. Sobre todo si la asociamos a otra gran capacidad, la capacidad de razonamiento abstracto, que es una capacidad que nuestra sociedad está exacerbando y está desarrollando hasta límites impensables hasta cien años debido precisamente a los sistemas, a cómo han evolucionado los sistemas educativos de todo el mundo. Verás, el razonamiento abstracto es lo que permite a nuestra mente proyectarse en el futuro, imaginar escenarios verosímiles, evaluar ventajas e inconvenientes, barajar opciones y alternativas virtuales con el fin de tomar las mejores decisiones, con el fin de escoger siempre el mejor escenario deseable con el fin de dirigirnos hacia él. Esta cualidad y esta capacidad de razonamiento se desarrolla desde edades más tempranas de nuestro aprendizaje en la escuela a través de disciplinas tan sencillas como son la aritmética, la geometría, la física, la química, la filosofía, el dibujo técnico, todas estas cualidades permiten un desarrollo de nuestra mente en abstracto y cuanto más nuestra mente es capaz de realizar cálculos en abstracto, también se convierte en capaz de diseñar escenario, de evaluar escenario posibles con el fin de analizar y escoger aquella opción que, digamos, mejor puede atender nuestros deseos y nuestros intereses. Bueno, pero tú me dirás, bueno, esta es una cualidad muy útil porque nos permite precisamente tomar mejores decisiones. Sí, es cierto, pero en el momento en el que esta cualidad la mezclamos, ¿no?, la intersectamos con esa tendencia y esa necesidad de control, la cosa se complica y se complican mucho más si todo esto lo aterrizamos en el contexto en el que vivimos hoy en día, un contexto muy cambiante y muy volátil, ¿no? Por lo tanto, tú me preguntarás, bueno, Roberto, ¿cuál es la relación entre el razonamiento abstracto y la necesidad de control y por qué todo esto nos hace infelices? Bien, te lo voy a detallar. Verás, hace 100 años, las personas vivían en un entorno mucho más limitado, mucho más circunscrito. Por ejemplo, el número de kilómetros que una persona recorría a lo largo de su vida hace 100 años y el número de personas nuevas que llegaba a conocer y con la que llegaba a interactuar posiblemente no representarían ni siquiera el 1% de los kilómetros y las personas nuevas que hoy en día nosotros llegamos a conocer a lo largo de nuestra vida. Esto significa que, respecto a hace 100 años, nosotros tenemos que lidiar con mucha más información, mucha más interacciones. Eso significa también mucha más imprevisibilidad. Es decir, la vida de nuestros abuelos o bisabuelos hace 100 años era mucho más previsible. ¿Esto qué significa? Significa que podían controlar muchas más cuestiones y muchas más interacciones y mucha más información y datos a su alrededor. Mientras que, digamos, podemos decir que su zona de control, la zona que podían controlar, era mucho mayor. ¿Por qué? Porque interferían menos variables. Menos variables en cantidad y menos variables también en frecuencia de aparición. Sin embargo, hoy en día tenemos que lidiar con muchas más variables en cantidad y con una rotación mayor de esas variables. Esto significa que estamos sujetos a muchísimos imprevistos. La cantidad de datos e información que el cerebro de nuestros antepasados hace 100 años tenía que procesar eras mucho menor que la que tiene que procesar nuestro cerebro hoy en día. Digamos que, por así decirlo, todo estaba mucho más a su alcance y a su medida. Sin embargo, hoy en día, digamos, si el entorno ha evolucionado tanto y tan rápido en 100 años, nuestro cerebro no ha evolucionado con esa misma rapidez. Seguimos teniendo la misma necesidad de control como especie que hace 100 años, pero no la podemos satisfacer con la misma facilidad que nuestros antepasados hace 100 años. No controlamos, en definitiva, la gran mayoría de asuntos y aspectos de nuestra vida, pese a tener la falsa percepción de estar haciéndolo, ¿no? Y esto, cuando los acontecimientos al final nos demuestran que no estamos bajo ese control que creíamos tener, bueno, nos provoca, desde luego, mucho malestar. En definitiva, tratamos de controlar muchas más variables de las que, humanamente, nuestra evolución nos permite alcanzar. Tratamos, al final, de conseguir el compromiso de los compañeros de trabajo, la fidelidad de nuestra pareja, la amistad de nuestros amigos, el beneplácito de nuestros jefes, la satisfacción de nuestros clientes, y pensamos que la vamos a tener para siempre, o tratamos de conseguirla para siempre. Sin embargo, nuestros clientes van cambiando, las parejas van cambiando con mucha más facilidad que hace 100 años, la disposición de nuestros hijos y de nuestros amigos y los intereses que nos unen a ellos van cambiando con mucha más facilidad, y, sin embargo, nuestra necesidad de control permanece la misma, ¿no? Como, mira, te hago un símil. Es como si hace 100 años fuésemos a cazar mariposas en un campo, ¿no? Y aparecieran, a lo mejor, en una hora, 5 o 10 mariposas, y con una red podíamos alcanzarlas todas, y podíamos, digamos, controlar todas las mariposas de esa hora de caza, bueno, hoy en día, en esa misma hora de caza, es como si aparecieran miles y miles de mariposas, y nosotros seguimos teniendo la misma herramienta, el mismo cerebro, prácticamente, por ejemplo, la misma red, con la misma capacidad, y tratásemos de cazarlas todas, de alcanzarlas todas. Entonces, esto, claramente, humanamente no es posible, sólo cazaremos unas cuantas. Y es más, lo curioso de esto es que seguramente cazaremos muchas más de las que cazaríamos hace 100 años. Pero, aún así, la relación respecto a la gran cantidad de mariposas que hay, por tanto, a la posibilidad de alcanzar mucho más al mejor escenario posible, nos devuelve, por efecto de comparación, una sensación de malestar, una sensación de insatisfacción por no haber podido abarcar todo aquello que queríamos abarcar. Y esto nos sucede muchísimo con la información en un mundo como el actual, en el que estamos completamente sumergidos en la información, y la información es mucho más de la que nuestro cerebro puede alcanzar, pero, aún así, queremos almacenarla toda, queremos dominarla toda, y esto nos provoca muchísima frustración por no conseguirlo. Y, en definitiva, todo esto es muy curioso, porque, en el fondo, vivimos mucho mejor que hace 100 años, que nuestros antepasados hace 100 años, estamos en un entorno mucho más amigable y menos hostil que hace 100 años, pero, por ese efecto de comparación, debido a lo que realmente conseguimos y lo que nuestra mente se proyecta en la mejor de las expectativas posible, hace que constantemente nos sintamos frustrados por no lograr todo aquello que cabría esperarse en la mejor de nuestras hipótesis. ¿Te ha sucedido alguna vez esto? ¿Has sentido frustración por este motivo alguna vez? Bien, si es así, en todo caso, ¿quieres saber más? Y si te está gustando, sobre todo, este vídeo, no te olvides, dale a like, dale a like ahora y compártelo, compártelo con otras personas a las que crees que este vídeo puede ayudar. Ah, y por supuesto, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, suscríbete y escríbeme en los comentarios si quieres que te cuente muchas más cosas al respecto sobre esta tendencia. Pero volvamos, volvamos al tema que teníamos pendiente porque no hemos terminado. Todo esto lo tenemos que unir a esa otra capacidad, a esa otra capacidad que es el razonamiento abstracto. ¿Qué tiene que ver el razonamiento abstracto y cómo se une ese razonamiento abstracto a nuestra necesidad de control para provocarnos aún más insatisfacción? El razonamiento abstracto condiciona radicalmente nuestras preferencias. ¿Por qué? Porque nos permite proyectarnos precisamente al mejor escenario posible. Pero es más, debido a que hoy en día tenemos alcance a muchas más personas y muchos más casos y, por tanto, también muchos más ejemplos, podemos adquirir no sólo el mejor escenario posible por prefigurarlo, sino el mejor ejemplo posible porque lo podemos alcanzar por efecto comparativo conociendo a personas que, por ejemplo, disfrutan de un bien o disfrutan de una condición que a nosotros también nos gustaría tener o de la que nosotros también nos gustaría disfrutar. Bien, todo esto se convierte, por tanto, en un término de comparación. Un término de comparación a través del cual valoramos hasta qué punto nuestra vida refleja ese mejor escenario posible o ese mejor caso que hemos conocido por ser amigo nuestro o por haberlo visto en la tele. ¿Por qué? Porque nuestra mente, para proyectarse, si lo piensas, para proyectarse en el mejor escenario posible, tarda cero coma segundos. Es decir, imaginar un escenario ideal, bonito para la mente en cuanto a, yo qué sé, quiero el coche que más me gusta o quiero la pareja o el tipo de relación que más me gustaría. Tengo un montón de modelos vistos en películas, vistos de amigos y puedo imaginar algo abstracto, verosímil y suficientemente detallado. Y todo esto lo puedo hacer muy rápido. Mi mente, nuestra mente, tarda muy poquito en prefigurarse ese escenario ideal. Pero, lamentablemente, el mundo físico no funciona con lo mismo criterio del mundo mental. Lo que a la mente le cuesta cero coma segundos conseguir imaginar al cuerpo y en el mundo real, en el contexto donde vivimos, se puede tardar años en conseguirlo. Entonces, esto, claro, nos devuelve una sensación de desesperación porque las cosas no llegan muchas veces o tardan en llegar porque, digamos que cuando nosotros estamos trabajando para que llegue, nuestra mente, digamos, que ya ha llegado al destino y está ahí, en esa mejor expectativa posible, esperándonos y diciéndonos Roberto, estoy aquí, soy tu mente, ya he llegado y tú todavía sigues ahí, ¿no? Y eso nos genera mucha frustración, nos genera mucho malestar. Normalmente, normalmente, digamos, la vida nunca nos devuelve unos resultados con la misma rapidez con la que nuestra mente es capaz de prefigurarlo y, normalmente, también, tampoco, la vida nos devuelve unos resultados tan sumamente satisfactorios en los términos detalles y calidad que nuestra mente es capaz de imaginar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, cuando imagina todo esto, elimina toda una serie de variables, toda una serie de imprevistos, de imponderables. Se ubica directamente en el mejor escenario. Pero, claro, en el momento en el que nosotros tenemos que actuar en nuestro día a día para conseguir aquello, pues tenemos que lidiar con muchos imprevistos, muchas más variables que la mente no había contemplado. Y, por tanto, incluso, esa intervención de variables que se viven como contratiempos, se vive con frustración, se vive con malestar. Fíjate cómo, debido, precisamente, a esa capacidad de abstracción, a esa capacidad de proyectar nuestro pensamiento hacia el mayor escenario posible, debido a la gran cantidad de datos e información de la que disponemos respecto a hace 100 años, nos convierte irremediablemente en personas mucho más frustradas porque, en el día a día, las cosas tardan mucho más en llegar, no llegan necesariamente con esa calidad de detalles que nos satisface tanto en ese escenario ideal. Y es por eso que, lamentablemente, muchas veces, las personas ni siquiera actúan, ni siquiera actúan para conseguir aquello que anhelan. ¿Por qué? Bueno, porque, precisamente, el hecho de actuar podría hacer perder la magia, ¿no? Podría llevar a la persona a, digamos, a la frustración y, entonces, mejor vivir con ese ideal, con esa fantasía, y no hacer el esfuerzo necesario, no invertir las energías necesarias para llegar a algo que nunca sería posible en esos términos, o porque también las cosas tardan en llegar y, por tanto, nos desesperan porque nuestra mente es mucho más impaciente, como he dicho antes, y también porque los resultados que podemos obtener del intentar actuar puede que no estén a la altura de ese escenario ideal. Estos son los tres elementos que nos llevan a vivir constantemente frustrados. Lo repito, uno, directamente por no actuar debido a que no nos sentimos a la altura de poder conseguir aquello, uno, por actuar, pero sentir que los resultados tardan en llegar y, por tanto, vivir esa impaciencia, esa frustración por no llegar, digamos, con la velocidad con la que nuestra mente, sin embargo, es capaz de crearlo, y tercero, porque las cosas no llegan en los términos y detalles de calidad que nuestra mente se había prefigurado en el mejor escenario posible. Estos tres elementos, en definitiva, son nuestra condena a la frustración, son nuestra condena al malestar. Y ahora querrás saber cómo puedes revertir todo esto con el fin de vivir con menos estrés, con menos frustración, con menos malestar, y, en definitiva, conciliarte más con la satisfacción por aquello que ocurre en tu vida. Bien, si quieres conseguirlo y también quieres educar a tus hijos a conseguirlo, es importante que pongas atención precisamente en la necesidad de control. Bien, la necesidad de control funciona como un pequeño dictador. Bien, ¿qué significa esto? ¿Cómo funcionan las dictaduras? Bueno, las dictaduras en los países sujetos a dictadura funcionan de la siguiente manera. Hay un dictador o un régimen, ¿no?, que controla a toda la población. ¿Para qué? Para hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Para no ser controlado. El controlador siempre goza de la condición de ser ajeno al control, ¿no? De, digamos, de no estar sujeto a otro control. Y la mente controladora persigue también este fin. En la medida en la que la mente trata de controlar, trata de ejercer esa necesidad de control, deja de ser sujeta ella misma al control. Es decir, en la medida en la que, para hablar en plata, en la medida en la que tú tratas de controlar aquello que te rodea, ¿eh? ¿Qué es lo que conseguirás? Conseguirás desconectarte de esa conciencia que se examina a sí misma y pone en entredicho, critica o evalúa hasta qué punto está actuando de una manera correcta o no. Es decir, la mente, cuando trata de controlar, lo que está haciendo es huir del control de sí misma. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que lo único que podemos controlar no es todo lo que está a nuestro alrededor y que no depende de nuestra voluntad, sino aquello que depende de nuestra voluntad y que es aquello que depende de nuestra voluntad, nuestra propia mente. Fíjate ese juego de enfoque, ¿no? La mente trata de controlar todo aquello que le rodea y en ese intento de control huye del autocontrol, huye del autodisciplinarse, huye del control de sí misma, cuando, sin embargo, lo único que puede controlar es a sí misma. En definitiva, lo único que podemos controlar, la única unidad que podemos controlar en nuestra vida es nuestra propia mente. pero nos despistamos de ese control y de esa disciplina en el momento en el que tratamos de poner la atención en aquello que nos rodea. Por eso, de ahí viene el título de este vídeo, ¿no? Aprende a controlar la tendencia de la mente a controlar. Es decir, pon la atención en controlar tu mente y no en que la mente trate de controlar aquello que no puede controlar. Paradójicamente, en la medida en la que tú controlas tu necesidad de control, controlarás tu vida. En la medida en la que tú dejarás que tu necesidad de control trate de controlar aquello que te rodea, perderás el control de tu vida. Pero aquí tú me dirás, bueno, Roberto, ¿y esto cómo se consigue? Bueno, a través de disciplina. Ya, pero es muy difícil. Es mucho más fácil controlar el mundo a nuestro alrededor que tratar muchas veces de disciplinar a nosotros mismos, de controlar nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, será ahí cuando yo te diré espejismo, espejismo, te estás mintiendo, estás cayendo en una falacia. Y si no, piénsalo, piénsalo, ¿cómo es posible que una persona logre controlar aquello que le rodea de una manera satisfactoria si no es capaz siquiera de controlar lo que depende realmente de sí misma, que es su propia mente? Verosímil, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa. Sin embargo, caemos siempre en la falacia de que estamos controlando bien nuestro mundo alrededor. Sin embargo, sin embargo, en el momento en el que la realidad nos devuelve demostración contraria, es cuestión de tiempo que eso suceda, es cuando entonces todo nuestro castillo de naipes cae para abajo. En definitiva, para resumir y cerrar este vídeo, si quieres controlar tu necesidad de control, tienes que empezar a poner el enfoque, a poner la atención en ti mismo, en ti misma, disciplinarte, dejar de intentar controlar aquello que no depende de ti y tratar de iniciar a gestionarte y observarte a ti mismo, a ti misma. ¿Qué te parece? Interesante este vídeo. Dime si quieres saber algo más, dime si quieres conocer, que te dé alguna pauta sobre cómo controlar mejor tu mente. Aún así, sabes que he tenido otros vídeos sobre la gestión de imprevistos, sobre la procrastinación, donde te doy toda una serie de herramientas que te pueden ayudar también en ese aspecto. Pero aún así, si quieres saber más, si crees que este tema te interesa y te puede ayudar, escríbemelo en los comentarios porque trataré de crear más vídeos sobre esta temática. También decirte que el contenido de este vídeo se extrae de un programa de formación que estamos confeccionando, que estoy confeccionando para la Universidad de Murcia, que se llama Productividad Personal y Metodologías Ágiles, Metodologías Ágiles de Trabajo, donde precisamente doy toda una serie de recursos para mejorar uno su propia productividad y conseguir trabajar de una manera mucho más ágil y mucho más saludable. Cuando este curso esté preparado y esté en fase de inscripción, encontrarás en la caja de descripción del vídeo el enlace para que puedas visitar la web y puedas valorar hasta qué punto te puede interesar. Como siempre, cuando llegamos al final, ¿qué tal? ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Crees que puede resultarte útil? Dímelo en los comentarios o dímelo con un like. Y si crees que no te va a resultar útil y si no estás de acuerdo, pues también déjame un dislike, déjame un pulgar hacia abajo, pero escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado este vídeo. Si crees que puede ayudar a otra persona, al contrario, pues entonces sí, compártelo con más personas, con aquella persona a la que crees que puede interesar. Y si no estás suscrito, suscrita a este canal, hazlo, suscríbete, suscríbete porque es la mejor manera para sostener este canal y tener siempre contenido nuevo cada semana, siempre centrado en cómo desarrollar nuestro potencial mental con el fin de mejorar cualidades, habilidades que nos pueden venir bien en el día a día, tanto en nuestra vida personal como en el trabajo. Con eso es todo, encantado nuevamente de estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!